Permiso requerido, acceso procedido. Muy buenas a todos gente bonita del mundo online, bienvenidos de nuevo al canal Lord Tirano, hoy estamos aquí en un videazo más de Mu, pues seguimos en el Mu Evis, o Evis Mu, como quieran llamarlo, y estamos de nuevo en el Battle Royale, ya ves, hay más gente. Y bueno, a ver si esta vez no muero tan rápido. Ahí, 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 ahí. Gracias, malaria. Hoy estamos solos, parece. Los desgraciados de mi clan, me han abandonado, solo como un perro, pobre de mí. Ya, me van a pedir algo. Nada, que es broma. No sé si están durmiendo, o están jugando por ahí, creo que van a su bola hoy, porque además ya grabamos un par de videitos. Hola chicos, estoy grabando el Battle Royale de nuevo, igual lo voy a... Voy a tardar un poco más en subirlo. Buah, qué pena que no entraron, saben, estoy rodeado literalmente de gente de Valhalla y de gente de... Eh, un límite. Buah, que se yo agarró. Se van a cagar. Se van a cagar. Se van a cagar primero. Siento, Sakura. Habirama, tú sigues, perro. Voy a quedarte afekado. Venga, 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 venga. Lo siento, Master de Valhalla de Legión Divo. Pero tú vas a caer. No, lo perdí de vista. ¿Dónde está? No, ese no era. No. ¿Dónde está? Ahora han matado ya. Uy, uy, Sanchi Papa. Uy, 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 corre. Corre, Tirano, corre. No, no, no. Necesito potines. Necesito potines. Nooo. Bueno. Hasta aquí fue el video Madre que me parió de gracia Nah, no, no, chance Ahora si no es broma Igual me cargué Un par de personas ahí No estuvo mal, estuvo bueno Una pena que bueno Falto nuestra gente Pero bueno En Vulcano hasta que red se recomendaba levelear Y Vulcano, da buena expo Según los mods De hecho, los mejores spots están súper ocupados Hay muy buenos spots Si, yo estoy en los En los más chicos Hay un mejor spot Si, si, para empezar Súper bien Si, yo tengo 5 reds Estoy 3 50 Bien ahí Bueno, chicos Yo sé que Algunos del video me van a decir ¿Por qué tanto rencor contra Valhanna? Bueno, o sea No es rencor Bueno, sí Sí que es rencor Porque los tipos Ya Al segundo día que llegué Primero que nada Vienen Me pequean ¿Ya? ¿Y todo bien? Esto le pasaban en todos los mods Ahí todo bien De lujo Normal Pero Ese mismo día El admin hizo un evento En el ring Justo aquí Se llenó de gente De Valhalla Pero todos Querían los boss Que el admin soltó aquí En el ring Y Pues lo que sucedió Es que empezaron a pequear A todos O sea No les bastó Con estar súper adelantados Y ya Está bien Está bien Cada uno con los suyos Si son tryhard Súper bien Pero Reventaron a todos Es decir Había necesidad De matar a toda la gente De ahí Hola Alex Había De verdad La necesidad De matar a todo el mundo Que estaba ahí Cuando ellos tenían Los bosses Perfectamente bien No sé Que me dicen ustedes Yo para mí Que no O sea Por mí No Por mí Miren Yo sin problema Ya saben Que a mí Me la pelan Yo al final Desayuno Pecas Almuerzo Gente peca Ceno Gente peca De hecho Mi deporte Ser anti peca Los que me conocen De De otros Moodle No voy a decir Todos los Moodle De los 60 y no sé Cuántos Moodle Que ya he jugado Porque perdí la cuenta Después de 60 Pues deben de saber Que siempre Que simple y sencillamente Yo soy Anti peca Yo no mato gente A menos que me peguen Antes Me tocan las pelotas Los reviento Así de simple Y luego Está el hecho De que soy Anti peca Si veo Que están pequeando A uno De menos recibe Y ese tipo No se lo busco Yo los voy a ir a buscar Y los voy a hacer Comer el piso Mi deporte Es ser Anti peca Y obviamente Cuando encuentro Un clan Así Que se mete Así con la gente Horriblemente Como Con esta gente Pues obvio Que toma un poquito Rencor Y Se arma la podrida Como dicen Y pues nada Aquí dejo El evento Peca Una pequeña explicación De por qué Tanto rencor Contra la gente De Valhalla Si no hubieran hecho Eso El primer día Quizá Nos vería Con otros ojos Miren Ya les digo Temente El chico Que nos ayudó Una de las últimas veces En el video De ladrones De guante blanco El me pequeó El último día Pero ahora ven Con el tipo Está todo bien De hecho Está súper bien El hombre Es súper buena onda Con nosotros Con él Ya les digo Yo Venga va Lo pecado Es algo normal Pero El genocidio Que armó Esta gente Innecesario Me pareció Súper injusto Súper mal Súper sucio Además Y por eso Es que Dejé declarado La guerra Si bien No me van a ver Tan fuerte Como en otros En otros Muu Porque La verdad Es que en otros Muu Soy un tryhard De mierda Aquí solo vine A divertirme A pasar el rato Como ya lo vieron Y pues nada No los aburro más Este Sería El segundo Si segundo No Tercero Porque ya entré A otro Vato de Arroyano Tercero para mí Segundo para ustedes Y Pues nos vemos En el siguiente Chicos Quieren Despedirse De alguna forma Del video Un hasta mañana Un hasta luego Un que duermas bien Guapo Hermoso Tiran Digo No no Salud Si no Feliz Bien ahí No igual Bueno Pues Hasta que llegamos Chicos Hasta aquí el video De hoy Ya saben Like Favoritos Suscribirse Un montón de apoyo Para que Llegamos tirando Contenido arriba Esperemos que Pues nada El MU este Crezca Que haya más gente Ya saben Más gente Más diversión Métanse ahí Al MU No hace falta Que se unan A nosotros Métanse ahí Por la pura diversión El tryhardeo Y No sé Lo que ustedes quieran Hasta la próxima Este video Es patrocinado Por Computec 33 Uruguay Donde tienes Todo para tu PC Laptops Celulares Y todo lo que necesites No sé No sé No sé No sé Que se mueve No sé No sé No sé No sé No sé A Dios